Remix, Charo, Desiguales, Edi K, DJ Kong. Andamos de party en party, de vacilón en vacilón. Ahora estamos mejor que antes, andamos chinos sin preocupación. Le estamos viviendo fácil, lo que nos tocó. Lo de nosotros estaba escrito, y el destino no soñar. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Ni pa' el que viene tampoco. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Tú sabes que pa' ti no hay nada. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Papi te espinaste ya. Buscando la pelota, gira para Yumi, para Europa. Aquí ya nos cambiamos como seis veces de ropa. Inclentamos la moda con una onda loca. Estamos mejor que antes, pa' nada no se nos nota. Increíble pero cierto. Yo sé que me diste por muerto y neto. Desde que esto llegaron los mensajes y los suelto. Uh, mi problema está resuelto. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Pa' que no se vuelva tan loco. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Ni pa' el que viene tampoco. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Tú sabes que pa' ti no hay nada. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Papi te espinaste ya. Ando con toda la vana con mi pana y mi que comio. Los cristales abajo manejandome y viendo avión. Sin preocupaciones, sin total. Donde quieran soñen mis canciones. Sin mirar pa'l lado, con otro tumbao. Andamos súper dichao. Súper pegao, desiguales en todos lados. Corrando en el festivo, mal acostumbrado. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Ni pa' el que viene tampoco. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Tú sabes que pa' ti no hay nada. No hay pa' nadie, este año no hay pa' nadie. Papi te espinaste ya. Aquí que ni busquen nada, aquí que ni busquen nada. Yo no sé lo que están buscando. ¿Dónde? Yo no sé qué están inventando. Aquí que ni busquen nada, aquí que ni busquen nada. Yo no sé lo que están buscando. ¿Qué cosa? Yo no sé qué están inventando. Allá arriba hay un Dios que pone las cosas en su lugar, en su sitio. Donde lleva a los pueblos a descansar. Los que no tienen principio ni moral, que siguen haciendo daño. Les vine a avisar de que este año ni el que viene ni el demás pa'lante. Aparte payaso, ¿quién le dijo que usted era cantante? Más de cuatro años sin ir a Cuba y ahora cuando fui. El pueblo me quiere más que a ti. Llegó la academia, homenaje a los fieles difuntos. Los malos se van, los buenos caminan juntos. Custicoma, que usted no sabe ni timbales. Así no te sale, por los desiguales. No hay pa' nadie. Este año no hay pa' nadie. Pa' que no se agua tan loco. No hay pa' nadie. Este año no hay pa' nadie. Ni pa' que viene tampoco. No hay pa' nadie. Este año no hay pa' nadie. Ni pa' ni busquen nada. Ni busquen nada. No hay pa' nadie. Ni busquen nada. Ni busquen nada. Yo no sé lo que están buscando. ¿Dónde? Eddie K El más tigre con el general de mía Desiguales Charo RPM Studios DJ Gomes Por si me falla la memoria Pregunté a la DJ Tony Que se sabe bien la historia Le dejé las cosas al tiempo Y vi mucha gente hablar Pero en eso llegó Dios Y lo puso todo en su lugar No hay pa' nadie